¡Suscríbete al canal! ¡Ay, eso es maravilloso! Conocerás nuevos amigos. Les presento a mi amiga, la negociante Clara Bella. ¡Hola a todos! Y disfrutarás de la compañía de tus personajes favoritos. Siempre nos divertimos juntos sin importar lo que hagamos. Mickey Mouse Fan House. Nuevos episodios desde el 16 de mayo en Disney Junior. Un año trabajando para volar cuatro minutos, ¿no es increíble? Hay una infracción en el perímetro. ¡Muy bien! Gracias. ¡Nos está persiguiendo un... ¡un robot gigante! ¡Mam! ¡Mam! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos contamos con usted! Entendido. ¿Sabes lo que va a empezar? ¡Listos! ¡Es hora ya de comenzar! ¡Cuando tú limpias tu hogar te puedes estirar a lavar ventanas y las puertas también vas a disfrutar al barrer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Si aplaudes al brincar! ¡Muy bien! ¡Muy contento vas a estar! ¡Muy bien! ¡Vamos estirando siempre así! ¡Muy bien! ¡El pecho hay que levantar! ¡Sube y baja así regresando junto a mí! ¡Tú y yo y Mickey Mouse que siga ya el rock and roll! ¡Muy bien! ¡Si aplaudes al brincar! ¡Muy bien! ¡Muy contento vas a estar! ¡Muy bien! ¡Vamos estirando siempre así! ¡Muy bien! ¡El pecho hay que levantar! ¡Muy bien! Te invitamos a conocer el bosque más divertido del mundo ¡Y vamos! Donde vas a descubrir cosas sorprendentes ¿Pero qué es esto chicos? Conocer nuevos amigos ¡Muy bien! ¡Me llama! Muchísimos invitados y muchísimas sorpresas Reírte a carcajadas ¿En qué idioma hablan las tortugas? ¡Pues en tortugués! ¿Te gustaría visitar este bosque tan especial? ¡Correcto! Solo tienes que decir Tercera temporada, disponible ahora En Disney Plus ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo!